Mi gente, nos encontramos en Kissimmee hoy para invitarlo para una actividad especial. Nos encontramos con... Con José, presidente de Tumor4U Car Club. ¿Y con quién más? Con Julio. José, dale un poquito más de información. Este evento es para recaudar el fondo para Alicia, ella padece de leucemia, y vamos a estar tirando este carchob aquí para recoger el fondo. Como dijimos, vamos a escoger los mejores 30 carros de ese día, o motor o truck. Vamos a estar cogiendo el carro más limpio, Beso Show y Club Participation. La donación para entrar y participar son 20 dólares, y apoyen. Mi gente, también tengo información que algunos de los food trucks van a dar donación de lo que hagan. Es correcto, ahí ya llegamos a unas negociaciones con las guaguitas de comida, donde nos van a dar un por ciento de lo que se recaude ese día, de las ventas que ellos tengan para la causa. ¿Y dónde estamos ubicados? Para que la gente que quiera venir, mi gente, apoyen, por favor, ¿para dónde estamos ubicados? Estamos ubicados, vamos a estar, el show va a ser a la parte de atrás del Flea Market, que está ubicado frente al Old Town en Kissimmee. ¿Tienes algún teléfono que la gente que quiera más información? Sí, pueden llamar al 813-944-7424. 813-944-7424. ¿Y por quién procuran ahí? Por Taína. ¿Taína? Ya. ¿Qué Taína tú hablas? Bueno, Taína. Ok, Taína, Taína, Taína. No, mi gente, estamos aquí para una buena causa. Las personas que vengan, aunque sea para observar, aporten, que sea un centavito, aporten que es una buena causa, ayuden a las personas necesitadas, por favor. En este momento, ¿la señora es? Alicia. Alicia. Floyd, ¿no? Que vengan, compartan con nosotros, apoyen, un ambiente familiar, aquí están todos los food trucks y aquí vamos a estar ese día. Mi gente, van a estar la gente de la calle Radio Show, van a estar la gente de la zona under, dando autógrafos, van a ver reguetoneros de la vieja escuela dando autógrafos, tirándose fotos con ustedes. Por favor, desencita, los espero, ¿ok?